A mención, gracias. Señoras y señores, este Canta Conmigo ahora tiene un nuevo finalista. Una nueva finalista. Fuerte el aplauso para Karen Lara. 96 puntos. Bravo, Karen. Que pasa directamente a la final. Primer en el podio del día de hoy. Bravo. Ahí tenemos, tercera finalista. Señores, vamos a ver entonces la gran definición de esta noche para ver quién es el cuarto finalista de Canta Conmigo ahora. El turno para Yanis Piblos, que va a cantar acá ante el jurado. Es el mismo sistema de votación que siempre. Al que le gusta, aprieta el botón, separa la única diferencia que los votos, el participante los va a estar viendo en vivo en ese momento. Acá se viene el sing-off, se viene el duelo. Por un lado, Yanis Piblos. Por el otro lado, después va a cantar Martín Abascal Ramírez. Se viene la música de Yanis Piblos. Música maestro. ¡Vamos! Entre tanta gente yo debí llegar Algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no sé dónde Como con un beso me respondes Solo te importó que te tratara bien Tú de 19, yo de 23 Y empecé mis planes para vernos otra vez Y si pudiera mostrarte Que estando juntos ya no hay nada que falte Y que a pesar de la distancia te voy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme Y aunque no debo, solo quiero llamarte Y repitamos las historias una y otra vez No sé cómo te pido que te enamores Cuando al final no voy a estar Cuando tú llores Cómo te pido que te ilusiones Y recordar nuestra distancia con canciones Cómo te pido si al final no voy a estar Cuando de ti me enamore Cuando de ti me enamore Y aunque yo esté en otra parte Soy más feliz porque yo pude encontrarte Y aunque no tengas la certeza de volverte a ver Es tuya esta canción Recuérdame Señores, Yanis Biblos Ha sacado Se veía en vivo 25 puntos Vas a tener que esperar ahora Habrá que esperar ¿Cómo te sentiste? Bien, nervioso Nervioso Pero bien, por suerte Bien, bien, bien Cristian Separo ¿Lo sentiste nervioso vos también, Cristian? Sí, porque Bueno, la canción dependía mucho Depende mucho la canción Y este flaco es mi favorito No sé por qué Lo quiero muchísimo Muchas gracias No sé, no sé La ternura que hay en él Realmente no la veo casi, casi En ningún participante Y eso es lo que más me gusta de él Ya lo quiero de verlo, nada más Muchísimas gracias, Cristian Bueno, Yanis Vas a esperar Atención ¡Vamos, Yanis! Se viene ahora Martín Abascal Ramírez Venga, don Martín Atención Va a cantar este uruguayo Que dio una polenta impresionante ¡Elemento el uruguayo! Vamos a ver Y eso que estaba resfriado Engripado, menos mal Vengo mirando Porque tengo miedo de caerme Si en algún momento me caigo Es que no veo nada Me voy a olvidar Bueno, señores, señores Se viene Martín Abascal Ramírez Tiene que lograr 26 puntos Con 26 puntos o más Por supuesto Se transforma en el segundo finalista De esta noche En el cuarto finalista De Canta Conmigo Ahora, señores Canta Martín Abascal Ramírez Música maestro ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con las soledades Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todo Me volveré de hierro Para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soten fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré los golpes Y jamás me rendiré Y aunque los sueños Se me rotan en pedazos Resistiré 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 Señoras y señores 84 puntos Y Martina Bascal Ramírez es Nuevo finalista de Canta conmigo ahora Vamos, Marce ¡Yay! 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 ¡Yay!